Mira que te mando que seas valiente, que no temas ni desmayes. Mira que te mando que seas valiente, que no temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Mira que te mando que seas valiente, que no temas ni desmayes. Mira que te mando que seas valiente, que no temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¡Aleluya! ¡Gloria al Dios que vive, que reina, hermanos! ¡Aleluya! ¡Dios bendiga la iglesia del Señor! ¡Aleluya! ¡Dios bendiga al pueblo de Dios! Mira que te mando que seas valiente, ¡Aleluya! Que no temas ni desmayes. Porque tenemos a un Dios poderoso que está con nosotros día, noche, tarde y madrugada. ¡Aleluya! ¡Hemos creído en un Dios que todo lo puede! ¡Aleluya, hermanos! ¡Bendito sea el nombre de nuestro amado y eterno Salvador! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Dios! Que Dios te quiere usar de una forma. ¡Aleluya, Señor! Cada uno de nosotros debe buscar en la presencia del Señor y preguntarle al Señor para qué tú me quieres, para qué tú me has llamado. Pero en el fondo del corazón cada uno sabe, siente, ¡Aleluya! Que algo Dios quiere hacer a través de ti. Y cada vez que yo canto, yo siento un gozo y una alegría. Y cada vez que hablo la palabra, siento ese mismo gozo, alegría. Ese mismo poder, ¡Aleluya! Y aunque quiera oír, pero yo siento algo de Dios. Aunque no quiera hacerlo, yo siento algo de Dios. ¡Aleluya, amén! ¡Lo siento! ¡No, Dios! Y es lo que me mueve. Y aunque quiera decir, ¡No, no puedo! ¡Hay algo que me mueve! Y es el poder de Dios, y es la presencia de Dios, y es el Espíritu Santo de Dios. Aunque tú no quieras, Dios te mueve. ¡No, gloria a Dios! Y damos gloria a Dios por esta mañana, hermano. ¡Gloria a Dios por esta mañana! Porque Dios nos ha dado un día más de vida, un día más. ¡Aleluya, Dios! Que podemos abrir nuestros ojos, ¡Aleluya! Y ver la grandeza de nuestro Dios, saber que ayer pasó, que tuvimos una noche excelente, maravillosa, que pudimos descansar, y hoy estamos de pie en la casa del Señor, donde la iglesia de Cristo tiene que estar, para ser nutrida, para que crezca en poder, y en poder, y más poder. ¡Aleluya! Sabemos que la carne se duele, que hay momentos duros y difíciles, que viene la prueba, que viene el cansancio, que vienen tantas cosas, tantas distracciones, ¡Aleluya! Vienen muchas distracciones, ¡Aleluya! Pero el pueblo de Dios se tiene que levantar, ¡Aleluya! En vez creyendo, ¡Aleluya! Porque como decía el hermano, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Confirmando el mensaje, sabe que hay muchos que están mirándote. Muchos hablan lo que no saben, muchos critican, muchos señalan, pero hay otros que están mirando, que hay algo de Dios en tu vida, y Dios quiere que tú entiendas, que ese algo es el amor y la misericordia de Dios. Que está contigo, que te escogió, que te llamó, que te señaló para grandes cosas, ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Para grandes cosas! ¡Aleluya! Dios nos ha llamado. ¡Aleluya! ¡Bendito Dios, hermano! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Muchas cosas Dios habla, cada día Dios habla. ¡Oh, gloria a Dios! Cada día Dios habla. Me gozaba el viernes, cuando el hermano Bolívar hablaba. Porque muchas cosas Dios está hablando. Cada día Dios habla, hermano. De una manera u otra Dios habla. Pero solo aquel que medita, solo aquel que busca, encuentra. Como el refrán, el que busca, encuentra. Si tú buscas, tú vas a encontrar. ¡Gloria, Señor! ¡Aleluya! El que busca, se le abrirá. El que llama, va a recibir la respuesta. ¡Aleluya! ¡Santo Dios, te adoramos! ¡Ay, santo! Pero si tú y yo no buscamos, ¿cómo vamos a encontrar? ¡Gloria al Señor! ¡Muchas cosas anhelamos! ¡Muchas cosas esperamos! Pero todo es el tiempo perfecto de nuestro Dios. Quiero que me acompañe a la palabra del Señor en la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, el capítulo 4. Lo vamos a estar leyendo completo. Quiero hablar sobre muchas cosas. ¡Gloria al Señor! ¡Bendito Dios! ¡Aleluya! ¡Santo Jesús! ¡Gloria al Señor! Nosotros somos siervos de Dios. ¡Aleluya! Somos instrumentos de Dios. ¡Santo Dios! Hermano, en la medida en que tú te des al Señor, en esa misma medida Dios te va a usar. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Te adoramos, amén. ¡Santo Jesús! Y yo, desde el domingo, el Señor, como... El Señor me sacó de algo erróneo. Fíjese, hermano. A veces uno llega a la iglesia y a veces uno ve cosas y vienen pensamientos que son erróneos. Yo pensaba que el predicar viernes y predicar domingo no era lo mismo. ¡Aleluya! ¡Santo Dios! Pero algo yo sentí, pero ¿cómo no va a ser lo mismo? Si estamos predicando la Palabra de Dios y la Palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Santo Dios! Entonces ahí yo entendí que ese pensamiento era erróneo. ¡Exacto Jesús! El pensamiento que tenía era erróneo. Cada vez que nos paramos aquí, estamos... Vamos a predicar, vamos a hablar sobre la Palabra de Dios. Y en la medida en que estudiamos, en la medida en que busquemos, vamos a encontrar revelación nueva y fresca. Leemos la Palabra del Señor. Todo el mundo lo tiene, hermano. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. ¡Aleluya! El que lo tenga, diga un amén bien grande. ¡Amén! ¡Amén! Que salga de las entrañas. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Amén, hermano! ¡Amén! Leemos la Palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¡Aleluya! Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe, de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos, oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno, ninguno tenga en poco tu juventud. Si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. Con la imposición de las manos del premisterio. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ahora, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Padre amado, Padre bueno, aquí estoy, oh Señor. Padre, yo dependo de ti, Señor. Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que tú me guíes y que tú me guíes, Padre. Que cada palabra que salga por mi boca, Señor, ministra los corazones, Señor. Señor, ayúdame, Señor. Señor, en ti confío, Dios. Glorificate, Padre, ministra, Espíritu Santo, conforme a cada necesidad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, hermano. Te puedes sentar. Que palabras más fuertes, palabras claves, aleluya. Bendito Dios. Ninguno tenga en poco tu juventud, aleluya. Ocúpate. No descuides. Ocúpate. Ten cuidado. Timoteo era como un hijo para Pablo. Y yo entiendo que, yo entiendo, yo siento que Pablo tenía, lo amaba tanto que quería cuidarlo. Y quería, a través de estas cartas, enseñarle a que él tenía que levantarse. Levantarse. Él tenía que creer. Él tenía que ocuparse. Él tenía que trabajar duro por la obra de Dios. Y le dio tácticas y técnicas, aleluya, que podemos leer. Inclusive cuando leemos las dos cartas, vemos como Pablo le habla. Porque, hermano, nosotros tenemos que estudiar. Nosotros tenemos que ocuparnos. Nosotros tenemos que ver. Que ocuparnos de la sana doctrina. La sana doctrina que Cristo nos enseñó. Aleluya. Gloria al Señor. Cuidado. Cuidado con la apontasía. Cuidado con la mentira falsa. Perdona. Con la mentira. Con la falsa doctrina. Cuidado. Cuidado con los espíritus engañadores. Que vienen a tergiversar. Que vienen a dañar. Que vienen a contaminar. Lo que tú y yo hemos creído. Lo que es el Evangelio. Aleluya. Muchos hombres haciéndose pasar por ministros. Hablando cosas. Que son mentiras. La verdad es una. Y la verdad nada ni nadie la puede cambiar. Bendito Dios. Conocemos como la apostasía. Esa negación. Esa renuncia. A la fe. A la fe que tú y yo hemos creído. Hay gente apóstata. Que se apartarán de los principios del Evangelio. Que no amarán la verdad de Dios. Y se apartarán al mundo. A los placeres del mundo. Cambiarán el Evangelio por el mundo. Aleluya. Gloria al Señor. Dice que hay mucha doctrina. De gente hipócrita. Por la hipocresía. De mentiroso. Aleluya. Dice el Do. Que teniendo cauterizada la conciencia. Por causa de tanta maldad. Y por causa de tantos falsos profetas. Hay gente que su mente se le bloquea. Que su mente se ata con pensamientos. Y cosas erróneas. Que lo que hacen es apartarlos. De la verdad de Dios. El hermano hablaba de las distracciones. ¿Verdad? Hablaba de los afanes de la vida. Y a veces. Esas cosas lo que hacen es que nos. Que nos ata nuestra mente. Nuestro pensamiento. Y no podemos ver claro. Lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay que tener cuidado con lo que escuchamos. Hay que tener cuidado con lo que vemos. Aleluya. Hay mucha mentira. Aleluya. Que en estos tiempos se va a manifestar. Aleluya. Dice que prohibirán casarse. Y mandarán a hacerse de alimentos. Aleluya. Porque hay. Hay. La religión hermano. La religión. Muchas. Muchas veces. Y se dice. Que la religión son. Son reglas. Normas. De hombres. Y la. Y la religión viene. Muchas veces. A dañar. Aleluya. Porque. Entonces. Vienen a. A prohibir. Vienen a. A poner doctrinas. De hombres. Aleluya. Y. Vienen a maldecir. Lo que Dios ha bendecido. Aquí lo dice claramente. Bendito Dios. Dios. Quieren cambiar la verdad de Dios. Por la mentira. Por los beneficios personales. Ponte esto. No te pongas esto. Procede así. Procede así. Esto es de Dios. Esto no es de Dios. Y a veces. Ellos mismos. No saben lo que están diciendo. Aleluya. Bendito Dios. Engañan a la gente. Porque ponen cargas en la gente. Que no pueden llevar. Aleluya. Dice claramente. El versículo 4. Porque todo lo que Dios creó. Es bueno. Cuando Dios creó. Los cielos y la tierra. El mar. Y todo lo que en ellos hay. Es bueno. Cuando creó al hombre. Lo creó a su imagen. Y semejanza. Lo creó bueno. ¿Qué pasó? El hombre se corrompió. El hombre se corrompió. El hombre se dañó. Aleluya. Por eso vino Cristo. A salvar. Lo que se había perdido. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Santo Dios. Todo lo que Dios creó. Es bueno hermano. Aleluya. Y nada es de desecharse. Si es tomado. O si se toma. Con acción de gracias. Aleluya. Aleluya. Tenemos que estar agradecidos. Siempre debe haber. La gratitud. En tus labios. Y en los míos. Porque Dios ha sido bueno. En los pocos. Y en los muchos. Dios ha sido bueno. Porque cada uno de nosotros. Hay un lugar. Que Dios te puso. En un lugar. Para que en ese lugar. Crezca. Madure. Eche fruto. Aleluya. Bendito Dios. En cada lugar. Donde Dios te ponga. Te dé mucho. O te dé poco. Da el testimonio. Sea agradecido. Porque en los muchos. Y en los pocos. Está Dios hermano. En todo está Dios. Aleluya. No todos vamos a tener. Grandeza. Y riqueza. No todos. Pero Dios está con cada uno de nosotros. Aleluya. Aleluya. Recordemos que Dios. Es un Dios diverso. El Espíritu Santo es el mismo. Pero hay una diversidad. Así como tú y yo somos el cuerpo. Pero cada uno de ustedes. Es un órgano. Que Dios quiere usar. Y ese órgano. Tiene que estar sano y libre. Para que la iglesia pueda funcionar. Nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Nosotros no estamos ajenos hermanos. Usted tiene algo de Dios. Que usted tiene que buscar. Que tiene que. Aleluya. No. Pedirle a Dios que lo ayude. Es que es mi gloria. Que usted tiene que. Que encontrar. Eso. Gloria a Dios. Alabado Dios. Te adoramos. La palabra de Dios santifica. La palabra de Dios santifica hermano. Amén. La palabra de Dios. La palabra de Dios te ayuda. Gloria al Señor. Te ayuda a poder corregir. Todas las cosas. Que tú no entiendes. Que están mal. Todas esas cosas. La palabra de Dios. Es como ese filtro. Que te ayuda. A poder lograr. Avanzar. En el reino de Dios. Alcanzar. Lo que Dios tiene para ti. Verdad que sí. Y. Y que. La gente vea en ti. La grandeza de Dios. Que vean al Señor a través de ti. Pues la palabra nos enseña. Para poder ir. Y nosotros crecer. Verdad. Como ministros. Como siervos de Dios. Verdad que sí. Y podamos corregir. Podemos. Podemos cambiar. Y podamos ser luz. En medio de las tinieblas. Hermano. Porque eso. Ese es el deber de cada. Siervo de Dios. Aleluya. Nutrirse de la palabra de Dios. De la palabra de fe. Salve. Nutrirse de la palabra de Dios. De la palabra de fe. De la buena doctrina de Cristo. Hermano. Oh gloria a Dios. No podemos permitir. Que otras doctrinas. Que otras enseñanzas. Que no tienen que ver nada. Con santidad. Que no tienen que ver nada. Con el amor. Vengan a dañar. El depósito de Dios. En tu vida. Y en mi vida. El Espíritu Santo. Cuando Cristo. Estaba en la tierra. El Espíritu operaba. A través de Él. Por eso. Cuando Él. Le dijo. A los discípulos. Pero yo enviaré. El Espíritu. Consolador. Al Espíritu Santo. Sí, Señor. Porque el Espíritu Santo. Es el que mora en ti. Y en mí. Y es el que nos enseña. Todas las cosas. Por eso. En la medida. En que yo. Me entrego. Me humillo. El Espíritu Santo. Va operando. En tu vida. Y en mi vida. El cambio. Que tú y yo necesitamos. Para que Dios nos encuentre. Como obrero. Aprobado. Aleluya. Y el Espíritu Santo. Está con nosotros. Con la iglesia. No en el mundo. Con la iglesia. Por lo tanto. Nosotros. Tenemos que buscar. La presencia de Dios. La llenura del Espíritu Santo. Y permitirle al Espíritu Santo. Que nos guíe. A toda verdad. Y a toda justicia. Gloria al Señor. Te adoramos. El Espíritu Santo. Mora en ti. Y en mí. En aquellos que han creído. En aquellos. Que se arrepintieron. Y recibieron a Cristo. El Espíritu Santo. Mora en ti. Y en mí. No lo ignoremos. Gloria al Señor. Aleluya. El Espíritu Santo. No puede. Hacer nada. Si tú. No se lo permite. El Espíritu Santo. No te va a usar. Si tú. No te dedicas. Si tú. No tomas tiempo. Si no. Si tú. No te arrepientes. Y te humillas. Y buscas de su presencia. El Espíritu Santo. No te puede usar. El Espíritu Santo. Te anhela. Y quiere usarnos. Pero si nosotros. Estamos distraídos. Haciendo cosas. Que no tenemos que hacer. El Espíritu Santo. No puede hacer magia. Esto no es magia. Esto no se trata. De una varita mágica. De que un día estoy. Y otro día no estoy. Porque el problema es. Que el enemigo. Está buscando. Por donde atacar. Y cuando nos desconectamos. De la fuente. Hay peligro. Bendito Dios. Aleluya. La palabra de Dios. Debe ser nuestro alimento. La palabra de Dios. Debe ser nuestro alimento. Nuestro día a día. Aleluya. Bendito Dios. La iglesia debe. Mantenerse. La sana doctrina. Debe predicar. La sana doctrina. Aleluya. Bendito Dios. Quitar aquello. Quitar aquello. Que no es. Que no tiene que ver nada. Con la sana doctrina. Aleluya. Aquí él le habla. Desecha. Desecha las fábulas profanas. Y de viejas. De viejas costumbres. De cosas. Aleluya. Que la humanidad. Aleluya. Trae consigo. Pero nosotros no somos de este mundo. Nosotros hemos sido trasladados. Del mundo. Del reino de las tinieblas. Al reino de Dios. Aleluya hermano. Nosotros estamos aquí. Porque algo Dios va a hacer con nosotros. Y es necesario. Que padezcamos un tiempo. Pero nosotros no somos de este reino. Nosotros somos del reino de Dios. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Dice. Ejercítate para la piedad. Aleluya. Ejercítate para la piedad. Y podemos entender que la piedad. Es una virtud. Que inspira. Por el amor a Dios. Aleluya. Es una tierna devoción. A las cosas santas. Y por el amor del prójimo hermano. Actos de amor. Y de compasión. La piedad es compasiva. La piedad. Es cuando tú amas. Cuando tú. Quieres agradar a Dios. Cuando tú. Quieres obedecerle. Tiene un corazón sensible. Sensible. Sensible a la voz de Dios. Sensible a la palabra. Sensible a los pensamientos. Aleluya. De Dios. Y ganado para Dios. Y ganado para Dios. Para Dios. Mi corazón. Tu corazón. Es sensible para Dios. Debes ser sensible para Dios. Aleluya. Que toma en serio a su Dios. Que toma en serio la sana doctrina. Que toma en serio en lo que ha creído. Aleluya. Y persiste. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Que le ama. Y que camina en obediencia. Alabanza. Sí, Señor. Que le ama. Y que camina en obediencia. Alabanza. La palabra dice. Que por sus frutos los conoceréis. Oh, Gloria al Señor. Por sus frutos los conoceréis. Es imposible, hermano. Gloria al Señor. Y nosotros tenemos que escudriñarnos cada día. Es imposible que tú y yo digamos que somos cristianos. Pero hay una parte que todavía no está completa. Y aunque vamos en el camino limpiando. Pero hay cosas, hermano, que nos sacan. Oh, Gloria a Dios. Que nos sacan del propósito de Dios. Entonces el cristiano debe siempre buscar. Aleluya. Agradarle a Dios. El cristiano debe buscar siempre al que lo ama. Al que lo amó. Aleluya. Al que anhela. Anhela hacer cosas grandes. Aleluya. Bendito Dios. Le adoramos Dios. Aleluya. ¿Cómo es vivir en piedad? Es una devoción, adoración a nuestro Dios. Aleluya. Cuando adoramos a nuestro Rey. Aleluya. Cuando nos rendimos delante de Él. Aleluya. Cuando tenemos compasión con los demás. Con aquel que cayó. No le decimos, te vas para el infierno. Sino que le decimos, Cristo te ama. Vuelve y levántate. Cristo te ama. Restáurate. No caíste. Arrepiéntete. Y levántate. Me recuerda aquel momento donde estaba esa mujer. Adúltera. Que la encontraron en pleno acto. Y aquellos hombres querían apedrearla. Pero vemos a un Jesús compasivo. Lleno de misericordia. Un Jesús piadoso. Que se sentó, dice la palabra. Y que ellos querían apedrearla. Pero Jesús dijo, el que esté libre de pecado. Que tire la primera piedra. Y esos hombres tuvieron que reconocer. Que no había ninguno santo. Que querían condenar a esa pobre mujer. Que sí, era cierto que estaba en pecado. Pero nosotros no somos nadie para juzgar. La piedad trae consigo. Compasión con el hermano. Compasión con la gente. Aleluya. Obediencia a Dios a su palabra. El evangelio está lleno de palabra de vida. De palabra viva y eficaz. Aleluya. Cristo vino a salvar a una humanidad perdida. Dios nos ama. No ama el pecado. Pero Dios nos ama. Y tenemos que ser piadosos con el hermano. Aleluya. Como Cristo caminó, debemos caminar. Así Pablo decía. ¿Verdad? Que quería imitar a Cristo. Y que nosotros seamos imitadores de Él. Aleluya. Caminar como Cristo caminó. ¿Verdad? Vivir como Él vivió. Jesucristo nunca hizo nada por su propia voluntad. Sino que hizo todo lo que vio y escuchó del Padre. Obedeció al Padre. Pudiendo muchas veces señalar el pecado. No lo hizo porque Él quería obedecer a su Padre. Aleluya. Y a veces nosotros juzgamos y señalamos cuando lo que Dios quiere es piedad. Piedad, misericordia. Piedad, misericordia. Aleluya. Bendito Dios porque nuestro Dios es un Dios de amor. Aleluya. Vivir en santidad. Consagrados a Dios. Aleluya. En santidad. En santidad. Humanamente, hermano. Humanamente. Podemos cometer errores porque Dios sabe que... Pero eso no debe ser excusa, hermano. Para que usted diga, no puedo. Para que usted piensa, es que yo no puedo cambiar. Es que esto es mayor que yo. No, hermano. Cuando tú amas a Dios, tú quieres ser obediente. Cuando tú amas a Dios, tú quieres darle lo mejor, hermano. Quiero decirle algo. Yo estaba luchando con un pecado muchos años. Muchos años. Y yo recuerdo que hace poco, yo seguía, seguía luchando y seguía orando y pidiéndole a Dios, ayúdame, Dios mío, ayúdame. ¿Cómo? ¿Cómo yo? Porque yo te amo, pero... ¿Y por qué no puedo vencer esto? Y, ¿sabes qué, hermano? Escuché una predicación del maestro José Briceño. Y él, él da estudios bíblicos. Y escuché una predicación que lo que duró fueron media hora. Y ahí él explicaba. Santo Jesús, te adoramos, Dios. Aleluya. Y como ya yo tenía el anhelo y el deseo, y Dios sabía que yo tenía el anhelo y el deseo de cambiar. De limpiar de cada día, como ya Dios sabía, mi anhelo. Porque, hermano, si usted no quiere el anhelo y el deseo, Dios no puede obligarlo a usted. Dios no lo va a obligar a usted. Usted tiene que entender que usted está en pecado. Que usted está mal. Que usted necesita. Y como yo tenía ese anhelo, pues obviamente yo le pedí a Dios, pero no podía. Y cuando leí eso, todavía en la carne había una guerra increíble. Escucho y no escucho. Yo no sé si a usted le pasa. Como quien dice, escuchamos lo que queremos, pero lo que no queremos no escuchamos. Oye, yo no sé usted, pero a mí me pasa. Aleluya, gloria al Señor. Y como dicen en Puerto Rico, nos hacemos los chivos locos. No sabemos, no vemos. No, esto no es conmigo. Sí, claro, contigo es. Santo, gloria a Jesús. Hermano, y yo entiendo que desde ese momento que yo escuché, entonces, la parte que me faltaba para ayudarme, entonces el Espíritu Santo me dio el empujoncito. Aleluya, gloria al Señor. Y le digo que tengo que orar todos los días. Porque hay, ¿cómo te digo? Cuando tú reconoces que estás mal, que hay un pecado en ti, que tienes que cambiar, cuando tú te arrepientes, que entonces tú entregas al Señor tu yo, tu anhelo, tu deseo. Entonces, el Espíritu Santo viene y te fortalece para hacerte libre. Entonces, hermano, de cierto tiempo todavía viene la tentación. No es solamente porque Satanás, no, es la carne. Yo escuchaba una entrevista con Yuri. Ustedes conocen a Yuri. Yuri tenía problemitas. Y ella decía, es que la carne no es el diablo, es la carne. Es lo que a ti te gusta. Es lo que tú quieres, pero Dios te dice, no. Porque dice la Biblia que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, tú puedes estar anhelando algo, pero ofende a Dios. Entonces, como yo no quiero ofender a Dios, domingo, Dios me libre. Como yo no quiero ofender a Dios, pues mira, yo me rindo y le digo, Señor, ayúdame y dame fuerza. Y cuando viene el momento, alerta, sal cogiendo y así hago. Alerta, sal, pero viene el momento. O sea, que en cualquier momento, si yo me descuido, ¿qué pasa? En cualquier momento, si nos descuidamos, ¿qué pasa? Gloria al Señor, aleluya. Santo Dios, aleluya. Alabanza, gloria al Señor. La piedad es totalmente contrario a la religión. Como hablaba ahorita, contrario a la religión. Tantas normas, tantas reglas. Que a veces confunda a la gente. A veces impide que la gente llegue. Porque imagínense una mujer que quizás esté sucia, que quizás esté mal. Ay, yo no voy a entrar ahí porque después me sacan. Ay, yo no voy a entrar ahí porque me van a ver. ¿Entiendes? Que la iglesia, nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, estamos aquí en el templo. Porque la iglesia somos nosotros. Estamos aquí en el templo, pero nosotros venimos a darle al Señor. Y la gente necesita entrar para que pueda conocer a Dios, para que pueda ser libre, para que pueda conocer el amor de Dios. Para que el amor de Dios se le revele a ellos. Y para que el Espíritu Santo traiga convencimiento. Porque ese es el primer paso, el convencimiento. De conocer cómo estoy yo delante de Dios. Arrepentirme, entonces, lo que falte, entonces Dios nos ayuda. Pero todo es un proceso. Primeramente hay que hacer un reconocimiento. Estudiarte. No porque nadie te diga, deja esto, deja lo otro. No, tú mismo, de conocer qué es lo que está pasando contigo, que necesitas arrepentirte de corazón. No, no, no de hablar. No hoy y mañana vuelvo. Porque el arrepentimiento de verdad es algo que cambia totalmente tu percepción. Cuando tú te arrepientes de verdad, ya tú no buscas agradarte a ti, ya tú no buscas agradar la carne, ya tú no buscas agradarte a Dios. Porque lo ama. Porque no le quieres ofender. Amén. ¿Ves? Y como yo no quiero ofender a Dios, pues entonces yo me humillo. ¿Verdad? Como dice la palabra, el que quiere ir es por de mí, niegues a sí mismo. Yo me digo a mí misma lo que a mí me gusta. Tome su cruz. Y sígame. No es tan fácil como se dice. Porque todos los días tenemos que morir. Todos los días tenemos que cambiar y ser transformados. Dice, trabajamos y sufrimos oprobios, hermano. Como que todavía no queremos entender lo que hay que trabajar. Y todo lo que tenemos que soportar todavía no lo queremos aprender. Porque cuando viene ese momento de prueba, ese momento duro y difícil, ese momento que no quiero saber nada, empieza la queja. Viene la tristeza. Te invade la tristeza. Te detiene. Te apresiona la tristeza. Te esclaviza. Te esclaviza. Te enjaula. Sí, porque no quieres hacer nada. Porque dices, ¿para qué? Pero el mismo Jesús no padeció, haciendo la voluntad del Padre. El mismo Jesús no sufrió, haciendo la voluntad de su Padre. Aún pudiendo decir, no voy, él dijo, no, chulé. Aún teniendo la oportunidad y teniendo la palabra de decir, no, él dijo, no. Se sometió, se sujetó, fue obediente. Entonces, si nos pasa algo a nosotros, empezamos a decir cosas, salen cosas de nuestra boca que no deben salir. Como si nosotros no leyeramos la palabra y como si nosotros no tuviera revelación de la palabra. Como si nosotros no nos importara lo que haga la palabra. Te adoramos a Dios, aleluya. En serio. Porque la palabra es clara. ¿Cuántos sufrieron los siervos de Dios? Pablo. Pedro. ¿Sufrieron? Te adoramos a Jesús. Siendo inocentes. Juan el Bautista, hermano. Juan el Bautista. Que abrió el camino. Que vio a la paloma descender y escuchó la voz que dijo, este es mi hijo amado, el que tengo complacencia. Años después, o tiempo después, en la cárcel, se turbó. Y mandó a preguntarle a Jesús, era tú ahí, tenemos que esperar a alguien. Vio a la paloma, se posó sobre Jesús, escuchó la voz y después, en la cárcel, estaba turbado, estaba angustiado, estaba en la cárcel. Y de momento, pregunta, ¿eras tú o hay otro? Que terrible. Es como Pedro, caminó con Jesús. Pero, y Jesús le habló, le advirtió, mira. ¿Y qué pasó? Hermanos, nosotros no estamos, exceptos. Nuestra vida, no va a ser color de rosa. Eso es mentira. Porque el problema con la mentira, es que tú sigues en la mentira, vives en la mentira, y estás atado a una mentira, y cuando sale la verdad, ¿qué pasa? Tú no sabes. Tú te pierdes. No reconoces a Dios. Por eso es que tenemos que tener cuidado con la mentira. Cuidado con la mentira. No menosprecies, aleluya. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Ay, que yo soy joven. A mí me gusta esto, pues yo quiero hacer esto, y lo voy a hacer. Porque yo tengo derecho. Tú lo quieres hacer, tú tienes derecho, estás seguro de que eso es bien para ti. Porque el problema es, que mientras somos jóvenes, no pensamos en el futuro, todos lo gastamos, todos, perdemos mucho tiempo. Los otros días, tengo que reconocer, estoy en el testimonio y... Pero porque a mí me está pasando, mire hermano, mire, pero, pero, ¿y qué es esto? Y yo, lo que sembraste, eso estás cosechando. Alabado Dios. ¿Cómo está tu vida hoy? Aleluya, gloria al Señor. La cosecha de hoy es la siembra de ayer. Tú quieres cambiar tu vida. Desde hoy comienza a sembrar bien, comienza a sembrar lo bueno, para que mañana, cuando coseche, coseche bien. En la alabanza, gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Queremos que nuestra vida cambie. Vamos a sembrar entonces. Pero a sembrar bien, para que mañana nuestra vida sea que buena, fructífera. Y no estoy hablando de miles de dólares, estoy hablando de paz, de amor, de todos los frutos del Espíritu. Santo Jesús, te adoramos Dios. ¿Cómo está tu vida hoy? Es consecuencia, consecuencia de tu pasado, consecuencia de tus decisiones, las que tomaste mal y las que no tomaste. Porque somos negligentes. Yo he sido negligente, lo tengo que aceptar. Negligente. Cuando tenemos que tomar decisiones, no las tomamos. Y si las tomamos, las tomamos mal. No es tan fácil. No es tan fácil. Adoramos Dios. Si no, se ejemplo de los creyentes. De los que han creído, se ejemplo. La iglesia debe ser ejemplo. Hay gente que quiere ver en ti lo de Dios. Quiere ver a Dios en ti. Hay gente que quiere ver como Santo Tomás. Ver para creer. Hay muchos que son así. Dice, en palabra, que tú sí seas así, que tú no seas no. que si esto es no, pues, porque es tu familia o tu conocido, entonces no se lo vas a tolerar, porque como es tu familia, es tu conocido, pero no se lo vas a tolerar. O sea, en la iglesia decimos que no, pero entonces allá decimos, ay, pero bendito, ay, que tú sí seas sí, que tú no seas no. Sí para Dios, no para el mundo. Sí amar, no odiar. Sí perdonar, no guardar el rincón. Que tú sí seas sí, que tú no seas no. Que como te conocemos aquí, te conozcan allá. Como tú amas a Dios, como tú buscas de Dios, aleluya. Bendito Dios. Conducta. Conducta, hermano. Amor. Cuánto amamos a nuestro hermano. Cuánto amamos. Y yo no estoy diciendo, amar no es aguantarle las pocas vergüenzas, porque yo amo a mi hijo, pero yo no, yo sí tengo que cogerlo, yo le cojo a mi hijo, y yo no amo. Aleluya, gloria al Señor. Amar no es aguantar pocas vergüenzas, ni faltas de respeto. No. Hay que tener autoridad también. Pero cuando tú amas, tú tienes piedad, tú tienes compasión. No hablas del hermano. Si no, le estimulas, le exhortas. En vez de caerle encima y decirle dos o tres verdades, ámalo. Espíritu, aleluya. Fe, fe, cuánta fe tú y yo tenemos. Usted sabe que yo escuché un video que cuando Jesús hablaba, si tuviera fe como un grano de mostaza, no está hablando del tamaño, está hablando de que ese árbol es fuerte, ese, hay, tiene muchas cualidades, que ahora mismo se me olvidaron, pero tiene muchas cualidades ese árbol. Así tu fe y así tu fe debe ser y la mía. Así, la fe debe ser en ti y en mí. Que no se mueve, que no cambia, que hoy sí, mañana no, que quiero, que no quiero, que tengo fe, que Dios no puede hacer, que Dios no lo puede hacer. Mire, Dios es perfecto. Si usted ora por alguien y no se sana, era el tiempo de Dios. Pero usted debe permanecer en fe en que Dios va a hacer un milagro en todo momento. Porque Dios es el que sabe. Sabemos que un día nacemos y que un día vamos a morir. ¿Qué día es? No sé. Pero en el camino tenemos trabajo que hacer que Dios nos llamó a hacer. Aleluya. y tenemos que hacer. Entre tanto que voy, ocúpate. Mira, ocúpate, ocúpate. Muy. Sé útil, sé, persevera. Este, en la lectura, hermano, lectura. En la lectura, en la exhortación. Hermano, levántese. Hermano, créale a Dios. Hermano, confía en Dios y en la enseñanza. Yo le doy gracias a Dios porque en esta iglesia hay clase bíblica, hermano. ¿Tú sabes por qué? Porque cada vez que se da una clase bíblica, la palabra haya cabida en nuestros corazones. Y yo no sé si a usted le pasa como a mí, que estoy en casa regando yo no sé qué y de momento y medite, y medite, y medite, y medite, y medite. Y las clases bíblicas me han ayudado, tengo que reconocerlo. Me han ayudado. Porque yo soy vaga. Vaga. Y vaga para él también. Pero me han ayudado. Por eso es que tenemos que ser agradecidos, hermano. Aleluya. Bendito Dios. No descuides el don que hay en ti. No descuides. No permita que tu vestidura se dañe, se ensucie. no te descuides ante Dios. No te descuides de la iglesia. No te descuides. Siempre permanece fiel, permanece firme. Aleluya. Y al Señor te adoramos, gracias. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos de prebiterio. Cualquiera que sea tu don, no lo descuides. Aleluya. Cualquiera que sea. Cualquiera que sea. No importa si su don, usted se queda allí sentado, usted se va a quedar allí sentado y usted va a ejercer el don que dio Aleluya. Oh, gloria al Dios. Hay mucha gente que se equivoca. No todos vamos a estar aquí al frente. Gloria al Señor. Pero por eso vamos a dejar vamos a descuidar el don que Dios nos dio porque yo me estaba aquí al frente si el Dios que está aquí si el Dios que está aquí conmigo está conmigo siempre y me guía y me enseña me revela me transforma cuando yo quiero obviamente cuando yo quiero ocúpate en estas cosas permanece en ellas esto es de que perseveres así que no te no te mandes mucho ni ni quieras yo antes quería llegar al otro lado sin antes que usara el sillón o viva yo quería hacer eso y que pasó me caí y bien feo que me caí porque hay que esperar el tiempo de Dios hay que esperar el tiempo de Dios hermano el tiempo de Dios perfecto él te conoce conoce cada pensamiento conoce donde tienes que que trabajar que ocuparte y él quiere que tú para poder usarte como él quiere él quiere que nos ejercitemos que nos ocupemos para poder enviarnos pero no nos podemos enviar no nos podemos enviar crudos ni ignorantes nos tiene que preparar pero si tú en vez de dejar entregarte y prepararte sigue que pasa el tiempo pues sabes que pasará el tiempo y no harán nada pero Dios nos va a pedir cuentas yo sabía eso que si yo tengo un llamado y yo no hago lo que Dios Dios me va a pedir cuentas a mí porque no lo hice ay Dios mío pero es que tú sabes que yo ahí no va a haber excusa ay que la mujer que me diste que el hombre que me diste no que aquel me hizo daño que aquel mira que más ahí no va a haber chance para excusa porque el Espíritu es el que curina y si tú conoces la verdad si conoces la sana doctrina no hay excusa hermano dice permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos ten cuidado de ti mismo de mí mismo cuidémonos a nosotros mismos no cuidemos tanto al hermano para que no caiga vamos a cuidarnos a nosotros mismos y oremos por el hermano ¿me entiendes? porque a veces queremos ayudar a otros y no nos dedicamos a nosotros mismos ¿cómo es eso? ¿cómo tú vayas a ayudar a otros sin tú? tú puedes orar por el hermano sí pero si tú te ocupas entonces significa mira esto tú ayudas al hermano el hermano se levanta hace la vuelta de Dios pero ¿y tú? ah es que yo tomé tiempo ayudando al hermano no eso tú lo hiciste porque salió de tu corazón pero Dios te llamó a ti porque nosotros nos justificamos de cualquier forma inventamos las justificaciones que haya en este planeta porque que mucho que mucho nos justificamos mira lo que dice dice ten cuidado de ti mismo en la doctrina aleluya doctrina enseñanza bíblica dice sobre las verdades teológicas sobre la verdad de Dios aleluya la sana doctrina sana instrucción primera de Timoteo c de 3 al 10 la sana enseñanza segunda de Timoteo 1 13 al 14 lea las cartas doctrina de Cristo tener fe en Jesucristo que esa es la doctrina que la iglesia persigue tener fe en Jesucristo arrepentirse de pecado bautizarse decidir el don del Espíritu Santo perseverar hasta el fin aleluya bendito Dios bendito Dios santo Dios perseverar hasta el fin hermano que más podemos decir aleluya sanidad divina son doctrinas bíblicas hostimos del Espíritu Santo aleluya y la segunda venida de Cristo que eso es lo que la iglesia tiene como la verdadera doctrina esa la doctrina de Cristo la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo arrepentirnos de todo pecado bautizarnos recibir el Espíritu Santo y perseverar hasta el fin aleluya bendito Dios esa es la doctrina que nosotros la iglesia de Cristo debe perseguir no doctrina añadiduras de hombres aleluya gloria al Señor añadiduras de hombres que por su propio beneficio añaden y ellos tendrán que dar cuenta al Señor dice pues haciendo esto que dice aquí te salvarás a ti mismo hermano salvate a ti mismo porque salvándote a ti mismo salvarás a los que te oyeran porque dice dice que que nosotros somos cartas abiertas si Dios ve que nosotros perseveramos que nosotros creemos que nosotros tenemos fe van a querer imitarnos si la gente ve que nosotros nos caemos pero no levantamos van a decir verdaderamente el Dios que ella le sirve que yo que ella cree es un Dios poderoso aleluya entonces en vez de ocuparnos en cosas vanas vamos a ocuparnos en nuestra salvación si Señor ocúpate en tu salvación mientras hay tiempo ahora oh gloria a Dios entonces a través de ti la gente que te ve en tu familia van a ser salvas aleluya porque cuando te vea van a ver a Dios en ti pero dice que la luz no se puede esconder debajo de una almohada ¿verdad? tiene que iluminar pero así alumbra nuestra luz para que vean nuestras buenas obras aleluya gloria al Señor pero no es por obra para que nadie se glorie es por la fe en nuestro amado Señor y salvador Jesucristo hermano bendito Dios gloria a Dios santo Dios aleluya bendito mi Cristo aleluya así que hermano que poderosa palabra así como hermano cada yo creo que cada libro de la Biblia trae una exhortación alabanza para que nosotros entendamos que Dios tiene cuidado de nosotros para que la verdad la verdad nunca vengo en tu vida ni en la mía para que para que perseveremos hasta el fin Pablo no quería que Timoteo se perdiera yo no quiero mi hermano que tú te pierdas el pastor no quiere que tú te pierdas nosotros queremos permanecer que cada uno pueda permanecer y perseverar hermano sálvate cuídate ocúpate lee medita pide al Espíritu Santo que te ayude tú no estás solo en esto apresúrate toma decisiones y si no sabes pregunta porque Dios está con nosotros Dios está con nosotros y no va a permitir que ninguno de nosotros se pierda hermano que tú y yo nos perdamos hasta aquí mi parte hermano Dios les bendiga y hacia adelante la iglesia de Cristo tiene que seguir hacia adelante el pastor de los hombres bendiga 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 bendiga